El Parlamento Europeo discutirá el próximo 8 de octubre una resolución que definirá su posición frente a las leyes punitivas promovidas por el régimen de Ortega para imponer una pena de cadena perpetua, regular a supuestos agentes extranjeros y restringir la libertad de prensa y de expresión con el pretexto de una ley sobre ciberdelitos. El eurodiputado José Ramón Bausá calificó las propuestas del régimen como leyes antioposición y afirmó que esta resolución podría dejar fuera a Nicaragua del acuerdo de asociación con Centroamérica, siempre y cuando Daniel Ortega se niegue a buscar una salida negociada a la crisis sociopolítica que vive el país. La resolución insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que continúen monitoreando la situación en Nicaragua y a implementar sanciones selectivas contra el gobierno nicaragüense y las personas responsables de violaciones de derechos humanos. El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua rechazó la iniciativa de ley especial de ciberdelitos conocida como Ley Mordaza, promovida por el régimen de Daniel Ortega contra periodistas y ciudadanos. La iniciativa oficial amenaza con imponer penas de dos a cuatro años de prisión contra quienes difundan información calificada por el gobierno como falsa o tergiversada. El comunicado del foro de prensa cataloga la investida oficial como una pretensión de control y censura. Esta es una ley mordaza que bajo el falso pretexto de descontaminar la comunicación persigue censurar toda forma de información en Nicaragua. Con esta nueva iniciativa, el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo amenaza no solo a los periodistas y medios de comunicación, sino también a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses, dentro y fuera del país. Esta ley apunta a controlar y censurar la información en Internet, el único espacio libre de comunicación que los dictadores no pueden dominar. En su segundo año de fundación, la Asociación Madres de Abril llamó al pueblo nicaragüense a redoblar esfuerzos de desobediencia civil y resistencia pacífica, para seguir reclamando verdad y justicia. Los familiares de las víctimas demandaron a las organizaciones políticas opositoras a deponer las prácticas de caudillos y vanguardias, para crear una unidad que garantice el verdadero espíritu de abril. Además, exhortaron a la comunidad internacional a presionar al régimen para que permite el ingreso de organizaciones internacionales de derechos humanos, como la CIDH y la ONU. Algunos participantes denunciaron que a la salida del evento, la policía les detuvo y requisó a las personas y vehículos, a quienes sustrajeron dinero, banderas, broches y fotos de los asesinados. La abogada defensora de los derechos indígenas Lottie Cunningham ha sido galardonada con el Right Livelihood Award 2020, también conocido como Premio Nobel Alternativo, por su trabajo de defensa de los pueblos indígenas y afrodescendientes y la defensa de la tierra y sus recursos en Nicaragua. Cunningham ha sido distinguida por su incansable dedicación a la protección en contra de la explotación y el saqueo de las tierras y comunidades indígenas. Así lo destacó la Fundación Sueca con sede en Estocolmo. Es muy importante recibir este premio en un contexto crucial cuando Nicaragua vive la crisis de derechos humanos más profunda de su historia, aseguró Cunningham, después de recibir la noticia del reconocimiento. El galardón incluye un incentivo de 94.000 euros para la continuidad del trabajo en defensa de las poblaciones más vulnerables. La Cámara Nacional de Turismo Canatur expresó su preocupación por las restricciones de ingreso a Nicaragua ante la pandemia del COVID-19. La presidenta de Canatur, Lucy Valenti, indicó que hasta ahora solamente la aerolínea colombiana Avianca ha renovado sus vuelos a Nicaragua. Pero no descartó que pueda replantear su decisión debido a los reclamos de viajeros que se han quedado sin abordar a causa de las restricciones que exigen las autoridades nicaragüenses para ingresar a su territorio. Uno de los dos vuelos que han llegado a Managua dejó a 50 personas y el otro a 70 debido a esas restricciones. Las exigencias del gobierno nicaragüense están impactando en el sector hotelero, que podría concluir el año con apenas el 13% de ocupación, según la empresaria. En nuestro canal de YouTube te recomendamos el reportaje La explotación laboral que sufren los migrantes nicaragüenses en España. La muerte del jinotegano Elíazar Blandón generó una demanda de reclamos y justicia por las condiciones laborales precarias de los migrantes. Cindy Regidor conversó con mujeres y hombres nicaragüenses migrantes en España que como Elíazar trabajan en condiciones precarias.